La cascada de las Tecajalas. Aquí estamos en el municipio de Ayotosco. A sólo 15 minutos ya el recorrido hasta la cascada. Vamos llegando a la cascada. Ya de regreso de Ayotosco. Aquí está Miguel, Gordi. Vieron a hacer labor social. ¡Ahí pasas! Creo que no dejaron espacio. Aquí vamos a entrar a la cascada del... Ay, se me olvida el nombre del río Atecacalas. Atecacalas. Aquí va Miguel. Va por fin. Yo vengo un poco entumido porque vengo en la moto. Ya. Pero miren. Ya hicimos labor social. Ya se pusieron aquí unos palitos. Escalones. Ya nos quiere caer la noche. Ya nos quiere caer la noche. A sólo 10 minutos de Mazatepec. Claro. En la cuatrimoto. Sí está un poco... peligroso ahorita porque está húmedo. Pero ahorita van ellos. Si me ruedo me sacan. O me avientan más abajo, ¿verdad? Pues la bajada como quiera que sea abajo rodando. Pero... La subida. Allá va Patricio. Va Porfi. Miguel. Haciendo algo de rapel. Escalones. Aquí vamos. Con estos hombres que... Ellos sí son de campo. Vinieron a abrir aquí la brecha. Para poder pasar. Primero bajamos y luego hay que subir. Está medio raro. Hay que subir como está. Aquí ya vamos llegando. A la cascada. Con el clima lluvioso. Con el clima lluvioso. Con el clima lluvioso. Labor social de Rancho Landén. Haciendo... Pues aquí el camino. Para que los visitantes puedan ver esta chulada. La cascada. De la Tecajalas. Aquí estamos en el municipio de Ayotosco. A sólo... 15 minutos ya... El recorrido aquí hasta la... Hasta la cascada. 15, 20 minutos. Hay que caminar qué? Unos 3 minutos. Cuánto se camina? ¿Cuánto de bajar? ¿Eh? ¿Bajar? Sí. Con gente que va a dar espacio con 10 minutos. 10 minutos. Pero bueno, ya con mucha precaución. ¿Qué tal te parece güero? ¿Ya la conocías? ¿Tú Miguel? No, no la conocía. Nosotros venimos un día, verdad? Porque con el drone. Veníamos a grabar. Pero nos agarró un aguacerón ese día. Y nada más llegamos. Pero no pudimos ni grabar. Pues aquí estamos desde... La cascada del Atecacalas. Quien guste nadar, pues aquí está... La poza. Se podrá cruzar. Solo nadando, verdad? Bueno, ya cuando vengamos decididos a... A traer turistas, pues sí. Vamos a traer equipo y nos vamos a... A pasar. Una forma del parque que va entre la selva. Sí. La cascada. Una chulada. Una chulada. Aquí está una mini. Pues un saludo aquí desde la cascada de... De la Tecacalas. De la Tecacalas. Aquí en el municipio de Ayotosco. A 15 minutos de Rancho El Andén. O de Mazatepec, Puebla. Para todos nuestros seguidores, pues... Les mandamos un saludote. Aquí desde estas hermosas cascadas. Es el recorrido que vamos a estar haciendo. Vengo sin aire. 4.34 salimos de la cascada. Y son 4.42. Subimos en... 8 minutos. Es lo que sí. Camina. Ahorita en un día lluvioso. Con sol. Yo creo que en 5 minutos la subimos. Pues un saludo para todos. Y me despido de ustedes. Aquí desde este hermoso lugar. En la Tecacalas. En la Tecacalas. Más de uno de Mazatepec. También no conoce este lugar. Ahora... Pues vámonos y... Nos veremos en el próximo recorrido. Vamos por la cascada número 7.